Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias la cas de los secretos llega a su fin. La segunda edición del reality termina y la casa más vigilada de España cierra sus puertas a la espera de nuevos habitantes. Rafa, Marta y Adrián se proclamarán ganadores en la gran final. Pero antes, los concursantes han recibido un emotivo mensaje de sus familiares. Sentados en el salón, los tres participantes han visto un vídeo en el que sus seres queridos les mandaban fuerzas y ánimos para la recta final del concurso. Marta has hecho un concurso de 10, estamos orgullosos de ti. Te queremos mucho. Has llegado a la final y te mandamos mucho ánimo y muchos besos. Lo has hecho súper bien y tienes que estar contenta. Te mereces ganar por haber sido tan natural. Eres la ganadora. Te has mostrado tal y como eres. Sigue adelante, eres una campeona. Todos estamos contigo, le han dicho a la teniente de alcaldesa a los habitantes de Torrecilla de Alcañiz. Adrián se ha emocionado mucho al escuchar las palabras de sus amigos y familiares. Hemos visto al mejor Adrián. Nos enseñaste que no hay sueños demasiado grandes. Eres nuestro ganador. Te queremos. Te mereces ganar este concurso porque eres una persona maravillosa. Te echamos mucho de menos de ti. Has sido una persona muy valiente compartiendo tus sentimientos y emociones, algo que siempre nos ha costado mucho ver, le han asegurado. Por último, Rafa ha visto un vídeo de sus mayores apoyos en Albacete, Rafa nos lo hemos pasado súper bien contigo. Gracias por los buenos momentos que nos has hecho pasar. Aquí estamos aguantando contigo, eres un auténtico ganador. Rafa ganador por méritos propios, le confesaba su familia. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.